Durmiendo y ellos... Imagínense cómo está la escena. Pues expertos no pudieron por sí mismos... Pueden sentarse un momentito, por favor. Queridos hermanos y hermanas, estamos escuchando el Evangelio de San Marcos. Y la clave de lectura que me ha gustado a mí es que este Evangelio es pequeño. El Evangelio de San Marcos tiene 16 capítulos y está dividido en dos partes. Entonces, los primeros ocho capítulos, San Marcos presenta a sus comunidades la identidad de Jesús, para que nos enamoremos de Jesús, suscitar la fe. Jesús que atrae para que nosotros nos acerquemos a Él. Los otros ocho capítulos ya es una profesión de fe, ya es un seguimiento de Jesús. Entonces, San Marcos, como un grande catequista, está enseñando quién es Jesús y lo presenta, ¿verdad?, como una persona que hace milagros. Una persona que no es así como todos, que tiene también una parte divina. Esa es la identidad de Jesús, un verdadero hombre y verdadero Dios. Y San Marcos, como un gran catequista, está enseñando eso a sus comunidades para fortalecerlas porque había persecución al tiempo de San Marcos y muchas comunidades dejaban de creer y ya no seguían a Jesús. Ya los creyentes empezaban a abandonar, abandonar la comunidad cristiana y Él a tratar de volverlos, a atraer, a convencerlos. Y de esa manera maravillosa, ¿cómo presenta a Jesús que tiene poder para aplacar el viento y la marea? En la primera lectura y en el Evangelio tienen como el mismo tema. En la primera lectura es Dios que le responde a Job porque Job le pregunta a Dios cuál es su pecado porque ha merecido una enfermedad incurable y le pregunta a Dios cuál es su pecado. Y nos dice este texto también muy bonito de Job que el Señor le habla desde la tormenta. Dios le habla desde la tormenta y desde la tormenta le dice que Él le ha puesto límites al mar. Yo creo que ustedes conocen el mar cuando trae olas grandes ¿verdad? Y revientan allí donde el Señor dijo que se tienen que reventar y ahí revientan y ahí revientan grandes olas y sas y sas y sas y sas y sas ¿verdad? Yo acabo de ir al mar a la costa grande San Jerónimo a una reunión y nos desviamos para ver el mar y estaba furioso decían no se puede entrar sólo un nadador de los de aquí puede entrar pero así de fuera que no conocen el mar prohibido entrar porque si te agarra una ola a la mitad te rompe ¿verdad? la columna y ya te mueres. bonito el mar pero que Dios le dijo hasta aquí y entonces todavía muy poético le dice yo hice de mantillas la neblina la neblina cubre el mar y también hice sus pañales las nubes son pañalitos del mar ¿verdad? pues así le responde Dios a Job para que Job entienda que Dios es poderoso es maravilloso domina todo lo creado en la primera lectura Dios domina el universo el mar y en el nuevo testamento en este evangelio es Jesús quien domina el mar es Jesús ¿verdad? quien domina el viento cuando él duerme en la barca mientras que los pescadores expertos en la navegación resulta que los expertos se están ahogando era era de tarde seguramente les anocheció imagínense de noche una tormenta con viento fuerte con unas olas que casi empiezan a llenar de agua la barca y ellos ya no saben cómo sacar el agua de la barca y ven que Jesús está dormido en unos cojines a gusto durmiendo y ellos imagínense cómo está la escena pues expertos no pudieron por sí mismos salir adelante vean eso expertos en en el mar y no pudieron solos van a decirle al maestro maestro no te importa que nos ahoguemos y él despierta y le dice al viento cállate al mar a las olas enmudece y ya vino una calma una calma es san marcos san marcos catequista como está enseñándonos que en Jesús está un poder maravilloso que hasta preguntan los discípulos y quién es este quién es y quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen esas preguntas son propias del catequista para confrontar a la comunidad para suscitar la curiosidad quién es quién es pues quién es no lo conoce es un hombre con poderes pero pero solamente un dios como en la primera lectura puede apaciguar el viento y la marea y luego otra connotación el mar en el en la biblia significa que tiene unos demonios que dominan desde el fondo del mar que ahí está el maligno y cuando Jesús calma al mar quiere decir que ningún poder maligno puede con Jesús o que Jesús puede pisotear calmar al mal por eso se se sorprenden quién es este imagínense si nosotros queremos decir esto a las familias a los jóvenes a los niños como catequistas cómo presentarías a Jesús Marcos así lo presenta pero nosotros ahora en este tiempo cómo presentar a Jesús con ese poder contra el mal San Marcos le pone a Jesús luego luego verdad una queja Jesús se queja y dice y por qué tuvieron miedo por qué tuvieron miedo que acaso no tienen fe es para nosotros también por qué tenemos miedo acaso no tenemos fe y y esto debe ser una pregunta para para todos a mí ya me pasó no tuve miedo ante la marea el viento de COVID tuve miedo miedo a hundirme a morirme y encontrarme en un vacío y me dio miedo el vacío no vi del otro lado no vi a Jesús no vi a la Virgen María no vi a los ángeles y a los santos no vi la luz y por eso me dio miedo y se me salieron las de San Pedro y ya de Obispo a hombre de poca fe Obispo ¿verdad? sí hombre de poca fe tuve miedo pues son son los miedos ante la adversidad son los miedos que tenemos pero que el Señor en este Evangelio nos pide que tengamos fe y que lo lo despertemos San Marcos así lo puso Señor Señor no te importa que nos ahoguemos pues así la iglesia ahora así como es atacada por vientos y mareas y parece que Jesús no está y está está durmiendo pues que la iglesia despierte a Jesús Señor la barca que es tu iglesia se hunde es atacada por los vientos por las mareas se hunde ¿verdad? no te importa que nos hundamos y Jesús va a decir hombres de poca fe ¿verdad? y apagua apaga todo aquello eso nos está diciendo el Evangelista tú también llevas a Jesús en tu en tu barca en tu persona y a lo mejor te sientes que estás solo con tantos ataques con tanta adversidad con tanta maldad que parece que que Jesús no existe pues si existe en tu barca en tu corazón ahí está durmiendo despiértalo y dile Señor 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 no te importa que tenga COVID saca el COVID Señor 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 no te importa ¿verdad? que tu iglesia y yo ¿verdad? esté siendo atacado por muchas ideologías y por una confusión y una desorientación y que no hallamos por donde caminar despierta Señor despierta que yo no camine a oscuras que yo no camine ¿verdad? golpeado por tantos vientos y adversidades que que me aquejan vean que actual es el Evangelio de hoy ¿verdad? para que no tengamos miedo que no tengamos miedo Jesús está con nosotros Jesús está en su iglesia Jesús está en tu corazón crezcamos en la fe ¿verdad? decir Jesús en ti confío Jesús en ti confío en ti espero en ti amo mirándole a Él que murió por nosotros y Él no quiere que nadie se pierda y que todos seamos felices ojalá crezcamos en esta confianza en Dios y en nosotros mismos vamos a continuar la Eucaristía ¡Gracias!